Profe, una preguntita rápida Para el parcial Podemos utilizar la ley, ¿no? Sí, sí, porque el parcial va a ser Domiciliario Ah, ok Una consulta Y si el trámite en IGJ Tarda tres meses Entre que vos presentás La solicitud de cambio de sede social Y que se termina El trámite, ¿te notifican al domicilio De la que está inscripta? Sí, ese es un problema Por eso hay que Adoptar debidas Con la debida antelación Para hacerlo, ¿sí? De todas maneras De todas maneras Que te notifiquen Aquella en la que ya no está No significa que no te vayas a enterar ¿Viste? Normalmente te vas a enterar igual Algún supuesto que otro En donde no Y ese va a ser un problema Aparte esto no es que es una cosa De lo más común Que diariamente te van a estar Mandando cédulas y notificaciones ¿Viste? Normalmente la sociedad Comunica a toda su clientela Que se mudó Y demás Y que yo, ¿cuánto? Va a ser frente a algún conflicto En particular En especial Pero el principio es así Y a veces Cada tanto pasa Que aparece alguno Que te notifica al domicilio Que tenías anterior inscripto Y la notificación es válida Salvo lo que dijimos Esa patología Que el tipo conociera Efectivamente Que el otro se mudó A veces cambian de domicilio Las sociedades Para hacer trampitas Macanas Me cambio Mi domicilio social Incripto De Cava A Neuquén Y me presento En concurso en Neuquén Y entonces dejo Todo el tendar Acá en Buenos Aires En fin Esas cositas que Son corregidas Finalmente por la jurisprudencia Vamos a seguir Porque si no Bueno El objeto El objeto Habíamos hablado del objeto Que tenía que ser preciso Determinado El objeto Tiene que ser Un objeto El objeto Marca Determina la capacidad De la sociedad En el comercio Respecto de terceros Y tiene que estar Delimitado La inspección general De justicia De acuerdo Al criterio De cada inspector General de justicia Ha sido Más o menos Exigente En cuanto a la precisión En la determinación Si ustedes agarran Estatutos De sociedades Más antiguas Van a haber Objetos muy amplios Que van a dedicarse A la actividad inmobiliaria A cualquier otro tipo de actividad Construcción No en lo que corren afuera Ahora el ejecota Me parece correctamente Está mucho más acotado En cuanto al objeto Que tiene que ser Más preciso Y más determinado Como lo señala También incluso El inciso 3 Que dice La designación De esos objetos Que debe ser Preciso Y determinado Y en esta consonancia Está también El código civil Y comercial De la nación Inciso 4 El capital social Y los aportes Es el capital social Que debe ser expresado En moneda argentina Y la mención Del aporte De cada socio En el caso De las sociedades Unipersonales El capital social Debe ser integrado Totalmente En el acto constitutivo Vamos a ver Después Que puede integrarse El capital social Cuando es dinero En distintas etapas Bueno Acá La sociedad Unipersonal No Es uno De los obstáculos Que dijimos antes Cuando hablamos Un poquito De la cantidad De exigencias Que se le ponen A la sociedad Unipersonal Este es uno De ellos Por los cuales Hay pocas sociedades Unipersonales Pero bueno Tiene que expresarse El capital social Tiene que expresarse En moneda argentina Una cosa Que me olvidé decirles Es que El capital social Es una cifra ¿Por qué? Porque después Es el capital social Esa plata Que van a poner los socios Se va a transformar En bienes Esos bienes Tienen que estar Proporcionados Esa cifra Es decir Yo pongo Un capital social De 25 mil pesos Y después compro Por ejemplo Un auto Que vale Esos 25 mil pesos Ahora cuando se va Degradando Por el paso del tiempo Bueno No va a valer 25 mil pesos Sin embargo En el estatuto Va a decir Que hay 25 mil pesos Bueno Vamos a ver Más adelante Qué mecanismos hay Para adecuar A la realidad Ese capital social ¿Sí? Bueno El capital social Y la mención De los aportes Que es importante Porque para determinar Cuánto es lo que ha aportado Y cuál es el límite De la responsabilidad De cada uno De los socios El inciso quinto Prevé Plazo de duración De la sociedad Plazo de duración De la sociedad Hay que poner Duración A este contrato Este es un contrato De duración De plazo Determinado Si tenemos que liquidarla No Vamos a ver En su momento Que hay mecanismos También para prorrogar Este plazo Y poner un nuevo plazo Etcétera Etcétera Vamos a la última O penúltima De las firminas La organización La organización De la administración Su fiscalización Y de las reuniones De socios Vamos a decir En el estatuto Cómo tenemos que Organizarnos Sin prejuicio De la obligatoriedad De determinadas Disposiciones Por ejemplo La asamblea Para tratar Los estados contables Sí o sí La reunión de socios Para tratar Los estados contables Debe hacerse Sí o sí Una vez por año Pero nada me impide A mí disponer Por ejemplo En el estatuto Que se hagan 12 veces por año Una por mes Por ejemplo No lo vamos a encontrar Pero eso es facultativo Para los socios Las reglas De la organización De la sociedad Si vamos a tener Fiscalización o no Somos del 299 Tenemos que tener Así o sí Quiénes van a ser Los administradores Quiénes Cada cuánto Se van a reunir Los administradores Mínimo una vez Cada tres meses Pero podemos hacerlo Con más periodicidad Habrá que ver Entonces se dispone Mediante este inciso Cuáles son las reglas A las cuales Deben sujetarse El funcionamiento De los Del órgano De administración Cuáles van a ser Los integrantes Quiénes son Los Este El representante Frente a terceros En fin Siete La distribución De las utilidades Y el soporte De las pérdidas Nada impide Que los socios Reglen Cómo se van a distribuir Las utilidades Y soportar las pérdidas Y soportar las pérdidas Con independencia De lo que hayan aportado Hay ciertas cláusulas Prohibidas Como por ejemplo Que algún socio No soporte pérdidas O que se lleve Todas las utilidades Eso está Un poquito más adelante En el artículo 13 Nada impide En general Las utilidades Los beneficios Se distribuyen En proporción Al aporte ¿No es cierto? Si yo hice En el capital social Un aporte Del 30% Me voy a llevar El 30% De los beneficios Pero No necesariamente Debe sujetarse A esta regla Puede ser Que mi aporte Sea una obligación De hacer Y que entonces Yo me lleve Distinta proporción Digamos Esto lo disponen Y lo distribuyen Los socios Entre ellos Sin perjuicio De lo que resulte Frente a los terceros Del soporte De las pérdidas Y del tipo De sociedad Que tengamos Después dice Cláusulas facultativas Para establecer Los derechos Y obligaciones De los socios Entre sí Respecto del tercero Ahí puede ponerse Cualquier otro tipo De cláusulas Suelen insertarse Lo que se llama Pactos parasocietarios Que vamos a estudiar Más adelante Otras cláusulas Con las que En las que Se establezcan Con precisión Derechos De obligaciones De los socios Reglamentos Para el funcionamiento De la sociedad En principio Tenemos que tener Siempre en cuenta Que me había olvidado Que siempre digo También Que esto Es un contrato Es la ley Para las partes La ley de sociedades Es subsidiaria A lo que dispongan Las partes Salvo En algunas normas Que son obligatorias Algunas dicen De derecho público Otros dicen Que son normas Indisponibles Es decir Que son obligatorias Por ejemplo Cláusulas nulas Por ejemplo Ciertas mayorías Para adoptar decisiones Pero para todo lo demás Es un contrato Entonces Hay Posibilidad De establecer acá Entonces Otro tipo de cláusulas Y finalmente Todas aquellas cláusulas Que sean relativas Al funcionamiento Disolución Y liquidación Vamos a ver En su momento Que hay un procedimiento De liquidación Establecido De disolución Y liquidación De la sociedad Aunque los socios Pueden establecer Acá un procedimiento Distinto Porque como venimos Diciendo ellos Son soberanos En esta materia Bueno Terminamos Siendo las 18-22 Estamos bien Bueno Han participado Bastante Yo pensaba Ponerles una última Filmina Porque pensé Que nadie iba a hacer Nada Que es esta Que me la pasaron Que está bárbara Que son En general Los aportes Que suelen hacerse Pero bueno Ustedes están aportando Bastante Aunque siendo Alredo de 80 Pero Está bien Porque si no No terminaríamos nunca Bueno Estimados Los quiero muchísimo Pero me voy a ir Y los voy a dejar acá Estoy ya como En el Teatro Negro De Praga Viene una cabecita Ahí que se mueve Y Sí, cada vez más oscuro Pero Sí, tal cual Pensás De una buena obra Para el fin de la cruzada Sí Sí, es verdad Y más siendo un viaje Claro Pero podría ser peor Podrían estar En elementos con Jorge Lo cual sería espantoso Sí Así que bueno Buen fin de semana Profe Buen fin de semana Que les vaya bien Gracias Chau, chau Chau, profe Buen fin de Chau Buenas noches Chau, buen fin de Muchas gracias Chau, buen fin de Chau 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 Chau